Ustedes saben que en Roblox siempre, siempre sacan copias de juegos originales. Algunas de esas copias son muy buenas, pero otras no tanto. Así que el día de hoy vamos a estar probando todas las copias turbias y perturbadoras de Dress to Impress. Pero además de eso, vamos a estar calificando estas copias para ver si pasa nuestro filtro o la verdad es que no. Así que por favor, acompáñenme. Antes de comenzar, no te olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y si quieres, sígueme en Instagram y en mi grupo de Roblox. Bueno chicos, el primer juego que vamos a probar es este que la verdad está bastante turbio. Vean eso, aquí no es como Dress to Impress porque ya sabemos que es una copia. Pero aparte, o sea, los vestidos están muy feos y vean, ya me lo probé y la verdad es que mi cara da miedo. O sea, ¿qué clase de juego es esto? Aparte, yo no sé chicos, pero yo parezco más un fantasma que una modelo. Y bueno, el reto de este juego básicamente es probarte todos los vestidos y tratar de pasar el lobby hasta allá, hasta el otro lado. Entonces, pero con los vestidos puestos. Así que bueno, pues vamos a intentarlo. Está un poquito complicado porque el vestido tapa la visibilidad. No, me caí. No, es que tapa la visibilidad y es bastante, bastante complicado. Pero ok, vamos a ponernos otro vestido. Vamos a ponernos este que prácticamente te desaparece la cara. Vean eso. O sea, no tienes cara, nomás se ven el cuello y las orejas y listo. Aunque el vestido está algo lindo, pero no, da bastante miedo. Esto me sale en la noche y es que sí me caí porque la monita no brincó. Ok, vamos a probarnos el siguiente vestido y hay que tener, hay que descubrir qué vestido va a ser el de la suerte. Vean eso chicos, es que esto sí está bastante aterrador. O sea, es la copia yo creo que más historia que vamos a probar y es la primera. No sé qué me espera de las demás. Y esto no se ve. O sea, ¿cómo pretenden que yo pase esto chicos? Sí, casi no se ve. Pero ok, vamos bastante bien. Yo creo que este vestido va a ser de la suerte. Y yo creo, quiero entender que no debemos de pisar lo rojo. Pero con este vestido tan amplio de la base. No, ¿qué es esto? Está muy complicado y creo que nadie ha llegado hasta el final. Y por último tenemos este otro vestido que también vamos a probar. Y vamos a probar nuestra suerte. Pues como pueden ver chicos, el vestido está algo raro. Y aparte que no tienes ni cabello ni maquillaje. Y bueno, pues vamos a intentarlo. Saltamos, saltamos, saltamos lo más rápido posible. Listo. Y se supone que aquí no debo de tocar lo rojo, pero está complicado. No, definitivamente esta copia de Dress Twin Press para mí es que no pasa. Y es una de las peores. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios. Esta copia se llama Show de Transformación. Es muy parecida a Dress Twin Press. De hecho dice que la partida va a comenzar poco en 5 segundos. El cuerpo es muy similar a lo que tenemos en Dress Twin Press. Lo que me desespera de esto es que la monita camina súper, súper lento. Y además aquí lo bueno es que no vamos a estar caminando de un lado a otro del salón para buscar los artículos. Sino que aquí lo tenemos como una especie de catálogo. Actor de cine. La categoría de que se trata esta ronda es actor de cine, serie, buena suerte. Ok, bueno, pues vamos a vestirnos como toda un actor, pero no sé de qué. Así que, bueno, pues vamos a ponernos... Vamos a ver la ropa. Yo me voy a poner este, chicos. Este me voy a vestir como una chica tierna o algo así. No, la verdad es que no me gustó. Y no sé cómo me lo tengo que quitar. Y aparte que está complicado entender cómo quitarte esto, pero ok, vamos a ver. Yo me voy a... yo voy a ser como que un actor de cine, pero a ver esta. Sí, esta me gusta y yo creo que le voy a poner textura, así o así. Yo creo que le voy a poner esta de flores. A ver, camisa, pantalón. Vamos a buscar un pantalón bonito que le combine. Chicos, no, mejor saben qué. Hay que ponernos un vestido o una falda. Uy, esa falda se le ve bonita. Yo creo que lo vamos a dejar así. Y ahora unos zapatos. Yo me voy a poner estas botas color blanco, pero las voy a cambiar mejor a negro. O así. No, así. Mejor blanco, como estaba. Ahora vamos a ponernos una bolsa. Tenemos poco tiempo. Y para este outfit yo creo que le queda... Ay no, esa bolsa está muy fea. Aparte, chicos, no me gusta para nada. El catálogo está súper corto. ¿Y qué es esto? Vean esa bolsa. Y todo está como mal hecho. La bolsa está súper grande. Ok, no, no me gusta. Yo creo que me voy a poner esta. Creo que le va más a mi outfit. Como accesorios, chicos. Me voy a poner... Pues la verdad es que no sé qué ponerme de accesorios. Yo creo que me voy a poner esto en la cabeza. O tal vez unas gafas. Sí, unas gafas y unos aretes, por supuesto. Porque acuérdense que somos unas actrices. Y creo que le va bastante bien. En efecto, bueno, ahí hay como unos corazones, unos fantasmitas. No lo sé. Bueno, el cuerpo lo podemos poner así como tipo Roblox. Que la verdad es que no me gusta nada. Y este es como tipo Dress to Impress. Así lo vamos a dejar. Perfecto. Ahora vamos con el maquillaje, chicos. Vamos a ponerle color a esto. Y luego vamos a elegir... Ese cabello está lindo, ¿no? Podemos elegir varios cabellos. Yo creo que ese me parece bien. O este rosa o este. Yo creo que este rosa para que sea más como que actriz. Unos ojos. Vamos a ponerle... Yo creo que los ojos que tiene están lindos. Pero yo se los voy a poner como que color azul potente. Listo. Y a los labios, por supuesto, chicos. Los labios. Vamos a poner un rojo brillante o así. O como si fuera un vampiro. No, yo creo que así. Y por último, le podemos poner pecas. Le podemos poner unas ericitas como si fuera un filtro. Yo creo que las pecas le quedarían bastante bien. Y listo. Estamos a 36 segundos de que esta ronda termine. Bueno, chicos. Al final de la ronda es casi similar a Dressed to Impress. Porque también es como una tipo pasarela. Y tienes que poner una calificación. Sinceramente, el juego no me gustó tanto. Pero es lo más acercado a Dressed to Impress. Yo creo que esta copia sí pasa. ¿Ustedes qué opinan? Esta copia se llama Vestirse para Golpear. O sea, ¿qué clase de nombre es este? Yo creo que esta copia no va a pasar desde el nombre. Aparte, chicos. Vean, está súper raro. Es como un tipo avatar de Roblox. Y aparte, vean esos movimientos. Como si estuvieran bailando. Pero un baile medio turbio. Y aquí, ¿qué se supone? A ver, creo que teletransportarse a la pista. Aparte que caminas lento y no hay ninguna posibilidad de caminar más rápido. Bueno, pues les muestro rápidamente el juego. Aquí sí tienes que estar caminando de un lado a otro para elegir tu outfit. Pero todo está... Hay muy poquitas cosas. Y aparte que todo está muy feo. Sinceramente, no me gusta para nada. A ver, yo voy a utilizar este vestido. Voy a utilizar este vestido. Pero, ¿qué onda? Es que, chicos. Esto no tiene cabeza, ¿acaso? Ahí está. También me tengo que poner la cabeza. Y más que algo lindo, chicos. Da miedo. Está como que todo deforme. Y no sé qué opinan ustedes. Pero creo que es la peor copia de todas las que he probado. Estos son los zapatos. Y los zapatos, en vez de eso, parecen zancos. O, no sé. Todo está muy horrible. Vean eso. O sea, no sé. Me da miedo. Ahora, voy a subir por aquí para elegir la cara. Vamos a elegir una cara, pues, la menos peor. Yo creo que va a ser esta. ¿Y cómo se supone que elijo la cara? Pues, no sé. No me la puedo poner. A ver, me quiero poner esta. Creo que nada más están de adorno. ¿Por qué no puedo? Vamos a ver si podemos elegir un cabello diferente. Me voy a poner este. O, a ver. ¿Me puedo poner este? Aparte, el juego está súper trabado. Súper bugueado, además. Y no, no me gusta. A ver. Creo que aquí abajo hay más cabezas o peinados. Pero no se lo puedo cambiar. Vean, no le puedo cambiar. No le puedo poner un peinado diferente por más que quiera poner. A ver, este. No, no puedo. Hay una gran variedad de peinados y de colores. Pero no se le puede. Ahí está. Ya se le puso eso. Vamos, removedor de sombrero. ¿Qué es esto? ¿Cómo que removedor de sombrero? Removedor de cara y no se le quita absolutamente nada. Vean. Ya me metí aquí para quitarme los dos cabellos que tengo y no se puede. Pero, ok. Supongamos que ya quedó lista esto y que está súper bien. ¿Qué es esto? Chicos, es una clase... O sea, que están como perreando o algo así. A ver, vamos a ver las animaciones. Chicos, esto parece que le está dando un ataque epilérico. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver acá abajo. Vamos a probar todas las posiciones porque creo que es lo más turbio que tiene esto. Esta... Este juego. Vean eso. No, definitivamente, chicos, esta copia de Dress Twin Press es lo peor que he probado. Y para nada pasa. Esta copia de Dress Twin Press se llama vestirse para matar. O sea, la otra era para golpear, pero esto es para matar. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Pero creo que... A ver, creo que es el juego más normal. El cuerpo de la monita del avatar pues es muy parecido a Dress Twin Press. Ah, y aparte... Vean, es muy similar la pasarela de Dress Twin Press. También tienes que calificar y demás. Nosotros llegamos tarde a esta ronda. Pero ahorita voy a iniciar una nueva para que vean cómo es el juego por dentro. Ok, pues la ronda ha comenzado, chicos, y aquí es el juego creo más parecido a Dress Twin Press, pero aún así no me gusta. La monita camina muy lento. También tiene este tipo de cámaras de bronce donde puedes cambiar tu color de piel. Bueno, en este caso voy a utilizar este. El tema es Bodavi. Pues yo les voy a mostrar más o menos lo que hay por acá. Aquí están vestidos. La ropa está colgada así en maniquís como en Dress Twin Press también. Ok, pues vamos a ver. Me voy a poner este, pero lo voy a cambiar de color a blanco. No se puede cambiar a blanco. ¿Pero por qué? Vean, no se le puede cambiar el color. Así que me lo voy a quitar. Y está un poquito... A ver, me voy a poner este. No, cuesta dinero. Pero solamente tengo 32 pesos en este juego. Pues es Buda, pero no sé qué poner. Me voy a poner este y le voy a poner color blanco. Y luego me voy a poner este también color blanco. Así. Y luego me voy a poner este. Ay no, eso se ve horrible. Se lo voy a quitar. Y pues no hay mucha variedad. La verdad es que no hay mucha variedad. Aquí está el maquillaje. Vamos a ver... ¿Por qué no me deja maquillarme? Además de que el juego tiene muchísimos errores. Y está como medio complicado. A ver, yo me voy a poner esto. Creo que le va bien para este tema de novia. Y además, chicos, vamos a ver dónde está el peinado. ¿Dónde está aquí el peinado? ¿Dónde está el salón de belleza? Porque acá solamente es de maquillaje. Pero no sé dónde... Ah, acá está. Es lo único que hay para peinado. ¿En serio? Pues bueno, creo que para novia eso está bien. Falta mucha variedad de cosas. Ah, y ese es el área VIP. Hay muchos vestidos y más peinados. Pero la verdad es que no pienso invertir un solo peso aquí. A ver, este vestido está lindo. Pero también cuesta. Y aparte que todas las cosas están súper caras. ¿Qué más? Me voy a poner yo creo que esta y este moño también color blanco. Porque acuérdense que estamos en el tema de novias. Bueno, se lo voy a dejar así. Y ahora, ¿dónde están los zapatos? Ah, acá hay más peinados. ¿Vieron? Acá están todas las pelucas que podemos utilizar. Pero a mí me gustó la que elegí. Así que la voy a dejar de esa manera. Y aquí hay como unos tipos accesorios que así se pueden poner. Creo que aquí no hay pulseras ni nada por el estilo. También le voy a poner este. Junto con estos aretes. Listo. Está quedando bien, ¿no? Para ser novio está quedando bien. Y otra diferencia que estoy notando, chicos. Que aquí no hay para cambiarte el color de las uñas. Solamente son rojas y nada más. Entonces, pues aquí no hay lana ni lina ni nada de eso. Que a mí sí me gusta que haya una técnica de uñas. Aquí también tenemos más cosas. Y los zapatos, chicos. ¿Dónde están los zapatos acá? No hay ningún orden. No me gusta. No hay tacones. No hay nada. Chicos, definitivamente a este juego. Pues a pesar de que es muy parecido a Dress Toe Impress. Yo le pongo, no sé, un 4 de calificación. Pero no voy a ser tan cruel. Y voy a dejar que esta copia sí pase. Por ser lo más parecido. Y bueno, chicos. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado el haber probado todas las copias de Dress Toe Impress. Pero la verdad es que yo me quedo con este juego original. Porque lo demás no es para nada bueno. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios que voy a estar leyéndolos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye.